El último plato que vamos a elaborar, aparte de nuestras hamburguesas que tenemos aquí reservadas, que las explicaré otro día, va a ser el atún con guacamole. Como veis, reservo unos trozos de atún. Esto sí lo vamos a pasar, pero muy poco, no nos vamos a pasar la cocción, que quede jugoso. Lo vamos a pasar, lo vamos a pasar de, y simplemente va a ser ponerle guacamole al lado. El guacamole, pues bueno, no os he puesto la receta porque es súper sencillo, os he dejado aquí hechos antes. Nos cogemos un aguacate o un par de ellos que estén maduros, maduros pero que no estén negros por dentro, o sea que estén en su punto. Le añadimos aceite de oliva, le añadimos una pizca de sal, un poquito de pimienta, un poquito de orégano y, de la marca vale el paso, venden este sazonador que nos deja de ser especies de guacamole, se lo añadimos. No tenemos en toda la superficie, a lo mejor en Mercadona no lo vamos a encontrar, pero en Supermercado a lo mejor más grande en grandes superficies sí lo vamos a encontrar. Le añadimos un poco, sin pasarnos mucho, aquí nos pone para dos aguacates toda la bolsa. Yo he utilizado mucho menos, ¿por qué? Porque lo que nos va a servir de acompañamiento para el atún, entonces tampoco quiero que sobresalga mucho el sabor. Aquí recomiendo en toda la bolsa para dos aguacates, pues bueno, para tomarlo con nacho, para tomarlo en plan aperitivo, que sí nos gusta que tenga un sabor más fuerte, pero no es el caso. Ya tengo el aceite, un poquito de aceite caliente en la sartén, añado los lomos de atún, los vamos a saltear un poquito, los vamos a añadir en el plato y simplemente le vamos a poner un poquito de guacamole al lado. No consiste, no consiste en más esta receta, es muy sencilla. Como he comentado antes, nosotros la probamos en Santiago de Compostela, con bonito del Norti, la verdad es que nos gustó mucho. Bueno, en este caso soy bien plato porque es lo que tenía y me sobrábamos unos trocitos, no sé qué qué hacer con ello, y bueno, pues es una buena opción. La verdad es que a nosotros nos gustó muchísimo, a lo mejor también porque veníamos cansados de haber hecho también el de Santiago y tal, y bueno, no supo a gloria esa receta ese día. Pero siempre el aguacate con el atún es una combinación que combina muy bien. Entonces yo creo que aquí vamos sobre seguro. Y lo mismo, el bonito no lo pusieron ese día, muy poco hecho por dentro. Son pescados que, curiosamente, cuanto menos los cocinamos, menos sabor a pescado tienen y menos, quedan como más finos el sabor. Si nos pasamos en la cocción, a lo mejor ya tiene un sabor más pescado azul, más profundo que gusta menos. Bueno, esto lo tenemos. Ya prácticamente hecho. Lo vamos a añadir al plato. Fijaros qué sencillo. Original, porque bueno, no es un plato así que, digo, no es habitual, ¿no? Pero teniendo la materia prima que queremos ampliar, va a ser súper sencillo de la hora de este plato y vamos a quedar bien siempre que lo pongamos. Otra cosa que combina muy bien con el guacamole que podríamos utilizar si no tenemos atún, por ejemplo, una pechuga de pollo. Una pechuga de pollo la partimos así en dado y la saltamos un poco en la sartén y le ponemos guacamole al lado y la verdad es que queda muy rico. Fijaros qué rápido, qué fácil, qué original y ya lo tendríamos hecho. Lomo de atún con guacamole. Lomo de atún con guacamole.